Para esta entrega vamos a cuidarnos la sangre, porque te traemos alguna de las mejores películas de vampiros. Comencemos. Puesto 12. BISANTEUM Eleonor y Clara, dos jóvenes mujeres vampiro, que están solas y sin dinero, van a abandonar el escenario de un crimen violento y llegan a una pequeña ciudad costera. Y para conseguir plata y refugio, van a decidir prostituirse. Y el timido y solitario Noel se muestra dispuesto a proporcionar desalojamiento en el destartalado Hotel BISANTEUM. Puesto 11. SOLO LOS AMANTES SOBREVIVEN Esta película está ambientada en Detroit Anger. Adam es un músico que está profundamente deprimido por la dirección que han tomado los actos de la humanidad y se va a reunir con su dura y enigmática amante, Ev, quien no tiene ningún problema en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha prevalecido durante varios siglos, pero pronto va a ser interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor. A medida que su mundo se desmorona, nos vamos a preguntar si estas criaturas pueden seguir extinguiendo antes que sea demasiado tarde. Mierda. Puesto 10. FAUSES DE LA NOCHE En Los Ángeles, una noche cualquiera, un taxista acaba de comenzar su ronda y durante esta jornada nocturna va a llevar a dos jóvenes por toda la ciudad a varias fiestas diferentes. Lo que él no sabe es que está a punto de vivir una noche que va a poner en peligro su vida. Las jóvenes a las que traslada en un lugar de otro no son lo que parecen. Un thriller de terror de Netflix, protagonizado por Deb Ryan y Lucy Fry. Oye, chofer. Sí, señorita. Tengo un juego. ¿Qué haría si esta fuera tu última noche en la tierra? Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. En otro thriller, Milo es fascinado por el saber vampírico y cuando conoce a Sophie, los dos van a formar un vínculo que va a comenzar a desafiar la oscura obsesión de Milo y su percepción de lo que es fantasía o realidad. La película cuenta la historia un poco más tranquila y con un ritmo más deliberado de lo que los fanáticos del género pueden esperar, pero para los que tienen paciencia, la película va a ofrecer sus propias recompensas. Puesto 8. Él nunca muere. Jack es distinto a todos. Tiene el don, o la maldición, según quién, de la inmortalidad. Y aislado del resto de la sociedad, intenta sobrellevar su día a día con discreción. Pero cuando su hija Andrea irrumpa en su monotonía diaria, todo su mundo se va a ver trastocado. La violencia más extrema se desatará cuando un grupo de individuos intente acabar con su vida y la de sus seres queridos. Puesto 7. The Sheed. La vida de Stan y Domer no va muy bien. El primero, tiene como única familia a su abuelo, que lo maltrata. Y el segundo, está sometido al bullying que le ofrecen sus compañeros de escuela. Una noche, Stan va a descubrir una monstruosa criatura escondida en su cobertizo. El muchacho va a tratar de combatir con la bestia, pero Domer ver en ella una bendición surgida de las tinieblas, que lo va a ayudar a acabar con aquellos que hacen de su día un infierno. Déjame ver a tu monstruo petito. Puesto 6. Blade. Una película muy reconocida en el género. Blade. Un mitad hombre mitad vampiro. Posee todas las cualidades que tienen los vampiros, pero ninguna de sus debilidades. Y es capaz de vivir durante el día. Busca sin piedad a los chupasangre. Ayuda por Winster. Su mentor y armero. Es la pesadilla del consejo de las sombras, cuyos miembros se infiltran en todos los estratos de la sociedad. Uno de ellos, Frost, ávido de poder, desea someter al mundo y a la raza humana, invocando al dios de la sangre. Solo un hombre puede cruzarse en su camino. Blade. Deberíamos gobernar a los humanos. Si estas personas son nuestro alimento. Puesto 5. Stake Land. Estados Unidos se encuentra colapsado y sumido en el caos. Una epidemia se ha extendido y parte de la población se encuentra infectada. Y los afectados van a mostrar síntomas de vampirismo. Las estructuras políticas y sociales se derrumban. Y ahora domina la ley de Sálvese Quien Pueda. Y en este panorama apocalíptico, un joven, Martin, se une al experto cazador de estos monstruos, Mister. Y juntos van a iniciar un viaje hacia Canadá, donde todavía se ven libres de la enfermedad. Pero el trayecto va a ser largo y extremadamente peligroso. Y van a tener que intentar sobrevivir. No solo de los vampiros que se crucen por su camino, sino también de una peligrosa secta ultra religiosa. El director, Jim Michael, vuelve a demostrar su capacidad para crear su gestión a través del terror, esta vez en espacios abiertos y parajes naturales. Era como cualquier otro chaval de mi edad. No creía en los monstruos. Hasta que un día el mundo se despertó en una pesadilla. Puesto 4. La aflicción. Derek y Cliff son dos amigos que viajan por el mundo. Llevan una cámara para subir videos de sus experiencias a internet. Pero en Europa, y después de un incidente, el metabolismo de Derek empieza a cambiar y rechaza toda la comida, desarrollando una fuerza sobrehumana. Los dos amigos se encuentran en un país que no conocen. No saben qué hacer para descubrir qué le pasa a Derek. Aunque son conscientes de que debido a la velocidad con la que evoluciona su enfermedad, es mejor que encuentren ayuda cuanto antes, antes de que sea demasiado tarde. Así, se ven forzados a poner todas sus fuerzas en superar algo muy distinto a lo que habían planeado. La película nos invita a un paseo por las calles de Bad City, la ficticia ciudad iraní que sirve de escenario para esta historia de amor vampírico. Bad City es un entorno urbano con cierto punto decadente, en donde los personajes se enfrentan a lo imposible con la aparición en la sombra de sus vacías calles. La joven directora, Anna Lily Amipol, mezcla géneros e ideas que resultan muy satisfactorios en la cinta. El terror se da a la mano con cierto aire de drama, una historia de amor con un toque de humor muy particular. Puesto 2 Abierto hasta el amanecer En este gran clásico del cine vampiresco, los hermanos Seth y Richard protagonizan un sangriento atraco cerca de la frontera con México. En su ida, han ido dejando un rastro de cadáveres a su paso, que ha provocado que la policía tome el asunto como algo personal. Para facilitar su escape, los dos hermanos deciden secuestrar a la familia Fuller, formada por un padre y dos hijos, y abandonar Estados Unidos. Una vez que pasan la frontera, los hermanos y los Fuller acuden a un bar conocido, donde van a tener que esperar hasta el amanecer para encontrarse con Carlos, un narcotraficante con el que hicieron un trato. Pero por desgracia para ellos, no contaban con que el bar fuera una guarida de vampiros, y van a tener que hacer milagros para sobrevivir hasta que el sol haga su aparición. La cinta es dirigida por Robert Rodriguez, que cuenta con el guion del mismísimo Tarantino, además de su actuación, una joya del cine de vampiros. Infernal Creo que tenemos problemas Puesto 1 Entrevista con el vampiro Otro clásico del cine El film nos cuenta la historia del vampiro Lestat, el que puede convertir, cuando quiera, a una de sus víctimas en vampiro, y otorgarle el don de la inmortalidad. En el siglo XVIII, Lestat convierte en chupasangres a Lois de Punt, un hombre que acaba de perder a su mujer y a su hija, y ya en el siglo XX, Lois cuenta todo lo que ha vivido desde entonces a un reportero, Daniel Milo. Con grandes actuaciones y un gran reparto, la película cuenta con sus años, pero es una joya de género. Todos van al cielo Menos nosotros ¿Quieres asustar a nuestra hija? ¿Qué otra película de cine de vampiros nos recomendás? Te leemos en nuestro comentario. Aquí te dejamos más contenido como este.